Oye, ¿sabías, Spartor, que la persona que sale en esa película también sale en Spider-Man Craft 2? ¡Sí, mamorita! Pero, ¿sabes también que está a punto de salirse de mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Morita! ¿Qué pasa? ¡Pupo! ¡Lo que me comí ayer no! ¡Tengo ganas de hacer pupo, morita! ¡Ay, algo te cayó mal en el estómago! ¡Ve rápido al baño, al baño, al baño! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra, cierra! ¡Ay, por eso es que Spartor está mal del estómago! ¡¿Qué pasó?! ¡Tu baño está mal logrado, morita! ¡Ay, está mal logrado! ¡Pero cuándo? ¡Si hoy día estaba bien! ¡Ay, voy a tener que arreglarlo! ¡Voy a ir a mi casa! ¡No, morita, no! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Spartor! ¿Te acabas de hacer pupo en mi casa? ¡Morita, lo siento! ¡Tu baño estaba mal logrado! Dejen su like y suscríbanse para hacerle burla a Spartor.